La historia de amor de Sakira y Lewis Hamilton tiene una línea temporal completamente nueva luego de que la cantante revelara que la pareja estaba a punto de mudarse a vivir juntos. En una entrevista con The United Kingdom Daily, Lewis dijo que todo comenzó cuando Sakira me volvió loco, la música era adictiva. Empezamos a salir justo después de eso, así que realmente nos llevamos bien. Hay una relación significativa. Una época que nadie conocía y estoy muy agradecida porque nos conocimos. Eso sitúa la fecha en la que empezaron a salir a principios de abril, que es cuando Lewis mencionó en el podcast de The United Kingdom Daily que no pudo entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono a la cantante durante sus últimos días en España. Sakira me acaba de decir que volvería muy pronto, confesó Lewis. Ahora, los fanáticos creen haber encontrado una pista de cómo se conocieron las superestrellas antes de que Lewis hiciera. Su debut en la casa de Sakira en Miami el 16 de mayo. En la emisión del 26 de mayo de The United Kingdom Daily, Lewis fue un invitado y discutieron consejos sobre citas. Cuando se le preguntó por qué Lewis no ha salido oficialmente con ninguna novia, Lewis respondió, creo que estoy bien, no tengo ningún problema punto. Los fanáticos notaron las sonrisas de Lewis en ese momento y más adelante en el episodio. Mencionaron la palabra historia de amor varias veces, lo que casualmente fue el comienzo de una conexión con Sakira, lo que provocó que más personas sonrieran con complicidad punto. Lewis también explicó en una entrevista con United Kingdom Daily que cuando Sakira vio su primera carrera en Miami, ya éramos pareja punto, y añadió, creo que algunas personas pensaron que vieron nuestra primera cita en esa época. Nunca hubiéramos tenido la confianza para hacerlo todo público. El cantante Baka Baka ha asistido a varias carreras más desde el Gran Premio de Miami. A lo largo de junio y julio, la pareja pareció confirmar todos los rumores de romance luego de que Sakira apareciera repetidamente en el hipódromo, mientras que Lewis habló sobre la relación en una entrevista con United Kingdom Magazine, confirmando que al menos han estado en contacto desde abril. Definitivamente había gente que ella conocía y sabía quién era yo, en su esquina diciendo, oye, ¿sabías que él vendría?, dijo Lewis. Tengo. Él no estaba al tanto de ningún emparejamiento hasta que recibió un mensaje de texto de ella. Ella me dijo exactamente lo que estaba pasando y que tuve la suerte de que ella me contactara. Dijo, en una entrevista de 2013 con Hola. Sakira también habló sobre la diferencia entre citas públicas y privadas. Sakira afirmó, Cuando dices que una relación es pública, significa que puedo verlo haciendo lo que ama. Nos apoyamos el uno al otro. Hay otras personas ahí y no nos importamos. Lo opuesto a eso es que tienes que hacer todo lo posible para asegurarte de que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y simplemente estamos orgullosos el uno del otro punto. Se sabe que después de que Lewis regresó de una cita de unos días con Sakira en Miami, asistió a la gala de los premios FIA, en la que el piloto que obtuvo el tercer lugar de la temporada le dedicó muchos elogios y elogios. Gracias a mis nuevos compañeros y novias, dijo, gracias a mi equipo porque nunca se dieron por vencidos este año. Empezamos con un hermano básicamente con los coches de años anteriores, la mayoría de los cuales no eran buenos ni divertidos de conducir, pero nadie se da por vencido punto. Lewis continuó, en particular, tengo que agradecer a mi compañera Sakira, que estuvo allí todos los días y fue la que más me inspiró. Espero volver fuerte el año que viene. Sakira es una mujer feliz, sobre todo si está en Miami, donde sigue rehaciendo su vida junto a las personas que más quiere. La estrella de la música latina se prepara para pasar una Navidad tranquila con Lewis y sus hijos, luego de que ella aceptara la propuesta de su novio durante su aparición pública en Florida, junto a su hijo Sasa. Vemos a la protagonista muy feliz y sonriente mientras disfruta del proyecto cultural que está llevando a cabo. Junto al pequeño, fue durante su visita este. Viernes a la prestigiosa Feria de Arte Contemporáneo de Miami, donde tanto ella como su hijo de ocho años pudieron admirar las maravillosas obras de creadores famosos o emergentes. Durante un recorrido por las galerías de la exposición organizada por el Centro de Convenciones Mana Beanwood, la cantante colombiana tuvo que reír varias veces. Para la ocasión, la barranquillera eligió un street style con una camiseta de manga corta color verde militar, pantalón ancho a juego, gorra camuflada y grandes gafas de sol oscuras. En este espacio de exposición más grande, la novia de Lewis Hamilton también prestó mucha atención a cada detalle mientras se les explicaban los detalles de las coloridas pinturas al óleo. Un evento que también ofrece presentaciones en vivo y la posibilidad de interactuar con las obras, suele atraer cada año, del 6 al 10 de diciembre, a más de 30 mil curiosos y coleccionistas de todo el mundo. Es famosa la preferencia de Sakira por los museos porque hace unos días también asistió a Hart Basel Miami Beach. Entonces, junto a su inseparable hermano y mano derecha Tonino, al parecer, mientras estaba allí, la ganadora de 14 Latin Grammy quedó asombrada por una pintura acrílica sobre un panel de madera llamada Alta Sacerdotisa del artista Mikalene Thomas. Sin embargo, a pesar de su intención de comprarlo, el artículo de lujo que despertó su interés se vendió por medio millón de dólares. Sakira cerró un 2023 contrastante, donde logró éxito mundial con sus canciones pero también enfrentó diversos problemas personales. Durante su último juicio en noviembre ante el Ministerio de Hacienda, Sakira dijo, me siento lista para defender mi inocencia, pero he tomado esta decisión. Tengo dos opciones, elegir, seguir luchando hasta el final, hipotecar mi tranquilidad. Y el de mis hijos, dejar de escribir canciones, discos y giras o decirse, terminar y dejar atrás este capítulo de la vida que llevo, dijo el artista nacido en Barranquilla en un comunicado. Ellos mismos me preguntaron y tomé esta decisión por ellos, dijo, refiriéndose a Milán y Sasa. Sin embargo, la felicidad llegó en los últimos momentos. Parecía que la colombiana se había desplomado, pero Luis se acercó y la abrazó. Según algunos medios británicos, es probable que Sakira publique un documental sobre su vida, donde podrá contar toda la verdad sobre su relación sentimental con Luis tras la ruptura de la mano de Piqué. Fuentes afirman que la cantante y su séquito llevan meses viajando con el grupo de Luis, a los que han dejado ver en Barcelona, Londres y Miami, el documental en el que estaría trabajando la artista. Colombiana se centrará en las vivencias de la cantante a lo largo de 2022 y 2023, así como en los momentos más difíciles y felices que le tocó atravesar. Aunque aún no hay confirmación oficial, se especula que el documental podría estrenarse ya en 2024. Sakira es una artista que se ha consolidado como una de las mejores cantantes colombianas a nivel local e internacional. El nativo de Barranquilla ha trabajado duro para construir una gran carrera musical. Nuevos temas como El Jefe, TQG y BZRP53 son algunos de los temas con los que el cantante se ha robado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Además de ser muy admirada en Colombia, también tiene una gran base de seguidores en muchos países diferentes. La Barranquillera tiene una larga trayectoria en el mundo de la música pop. Sin embargo, su música es versátil y ha debutado en todos los géneros. No es ningún secreto que Sakira es una de las artistas colombianas más cotizadas. Ha participado en escenarios internacionales que pocos han logrado, como el Super Bowl, dos mundiales, entre otros escenarios importantes. Su carrera y todo el éxito que ha conseguido le hace pagar un alto precio por una presentación. Según un informe de El Tiempo, en 2022, el costo de un concierto de Sakira rondará los 300 mil dólares por hora de concierto. Este monto será cercano a 1.199 millones 370 mil 253 pesos colombianos en 2023. Esta cifra puede ser mucho mayor cuando Sakira lance nuevas canciones y siga cosechando éxitos. El monto que cobrará Sakira será casi el triple del que cobrará Karol G. Según el tiempo, la bichota puede cobrar alrededor de 100 mil dólares por todo el concierto. Esto equivale a 399 millones 734 mil 329 pesos colombianos.